Vengo trabajando hace un tiempito, pero es la primera vez que me pasa que, bueno, uno de mis trabajos tiene por ahí tanta llegada. Y bueno, tiene que ver por ahí como justamente cómo quedó, quedó un poquito de impresión, porque la verdad que eso tiene como, hay como realismo. Sí, es como que si de algo plano lo haces con algo con forma, es maravilloso. Sí, en realidad yo siempre hice de chiquito, con mi familia, me ponían a dibujar a la hora de tomar el té, así que ahí siempre dibujaba con mi abuela. O sea, todo el tiempo nos poníamos a dibujar, así que ya desde chiquito, fuera de la educación, yo ya venía haciendo cosas. Pero siempre sin estudiar en profundidad, en realidad era algo que ya lo hacía en mi casa cotidianamente. O sea, mi abuela hacía figurines para la ropa y entonces hacía los dibujos de las modelos, así estilizados. Entonces yo me acuerdo que cuando ella hacía eso, yo me ponía a dibujar con ella ya de chiquito. Y de ahí más o menos me quedó un poquito con el tema del dibujo. Y después lo que me sucedió a mí era que yo quería empezar a tener juguetes y bueno, por la época en la que vivía costaba mucho por ahí comprarlos. Eran como, hola, ¿se escuchás? Sí, te estamos escuchando. Ah, perdón, perdón, perdón. Costaba mucho comprarlos, me acuerdo. Entonces había, no sé, yo me gustaba mucho He-Man y quería tener personajes de He-Man, no podía. Entonces bueno, empecé como a hacerme un muñeco en papel, recuerdo. Entonces empecé ya haciendo así como cosas en papel pero sin tener ningún tipo de capacidad. Bueno, con las limitaciones técnicas de no conocer materiales, absolutamente nada. Y bueno, cuando fui creciendo me dediqué a mil cosas, menos a lo que me gustaba. O sea, yo lo vi como un hobby. Hasta que un día dije basta, me cansé del trabajo ordinario. Y bueno, me acuerdo que empecé a capacitarme. Me metí en la escuela de arte, empecé a tomar cursos. Y bueno, ahí estoy perfeccionando un poquito lo que es la técnica con los materiales. Bien, porque uno decía, soy de Caleta Oliva. Oliva dice tu perfil, pero dice acá Olivia. Olivia, Olivia, no Oliva. Sí, no, pero en tu perfil dice Caleta Oliva. Oh, no, en Olivia. Ah, sí, sí, sí. Sos de Caleta, ¿cuántos habitantes tiene Caleta? Unos 90.000 deben ser. Y hay, ¿se ve mucho de arte visual, de trabajo? No, bueno, a mí lo que me sucede un poquito con la localidad es que acá es como un páramo. No hay mucho que suceda. En realidad tengo algún grupo de amigos como muy reducido. Bueno, hay gente que pinta, dibuja, pero somos muy reducidos. Que no se compara a la niña Corba, ni a Buenos Aires. O sea, la movida acá. El cultural es muy limitado, muy escaso. Entonces lo que me sucede a mí me nutro mucho de lo que es Internet. Desde Facebook, desde YouTube. O sea, podemos estar a través de videos, de aulas virtuales. O haciendo viajes, o sea, tanto puedo hacer un viaje y, bueno, ver un poquito lo que está pasando por esos lados. Pero acá no, tenemos... Seguro. Bueno, por ejemplo, para ser esta anciana que estamos viendo, ¿se lleva mucho material? ¿Cuánto se gasta? La verdad que económicamente depende mucho del material que vos elijas. Yo hace poquito me encontré con la porcelana fría. Es un material que está bastante vapuleado porque está como asociado a los souvenirs o a trabajos como... No es por menospreciarlo, pero se cree que con la porcelana se puede hacer como cosas limitadas. Y, bueno, uno capacitándose me doy cuenta que es un material que es muy económico, está muy al alcance de todos, llega casi a toda la Argentina y permite copiar cualquier tipo de superficie. O sea, te copia metales, piel, madera, pelos. O sea, cualquier cosa que uno quiera hacer con la porcelana lo puede llegar a resolver. Es muy accesible, entonces es un material que es de bajo costo, que uno puede modelarlo, que es medio complicado, pero una vez que uno le agarra ciertos tips y secretos, ya más o menos se puede hacer como muchísimo con eso. Así que el costo, la verdad que es bastante reducido. O sea, ahora está aumentando todo, como nos está pasando en todas las cosas, pero bueno, nunca llega a ser, me parece, otros materiales de escultura. ¿Y los cursos? ¿Cómo te manejas con eso, con los cursos? ¿Das talleres? Sí, yo actualmente trabajo dando clases en lo que es las escuelas, voy en primaria y en secundaria, pero eso ya es como algo laboral. Y después tengo mi taller, en donde doy capacitaciones particulares. Hay un grupo que puntualmente viene con determinada intención y se capacita, pero ya viene. Después estoy haciendo a la distancia grabaciones de video, entonces pueden acceder como a enseñanza a través de video. Ahora, pasa eso, ¿no? ¿Cómo? Digo, pasa eso, lo que contabas al principio de la nota, que a veces la publicación de ayer tiene 5 me gusta y la de la abuela, la de la anciana, tiene más de 100. Sí, pasa eso. Pasa que es como un medidor de más o menos de lo que uno está haciendo, si gusta, si no gusta. Claro, cuando pega, pega, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. En este caso fue que, bueno, fue... Bueno, y hay un antes y un después, porque después de la anciana, ¿crees que a lo mejor tenés que seguir haciendo algo parecido a lo de la anciana? ¿Qué vas a hacer? No, lo que me sucede a mí es que me aburro fácil. Es muy fácil de las cosas y siempre... Por ahí hoy estoy con esa temática y después voy a buscar otras cosas. O sea, no me gusta como quedarme con una sola cosa. De todas maneras, es algo que disfruto mucho y lo que voy viendo es que a medida que uno lo va haciendo, va mejorando. Yo comparo la primera visita que he hecho con esta y, bueno, va como escalando de a poquito a más o menos a lo que uno quiere llegar a lograr hacer. Genial. Pero bueno, trato de variar temáticas. Me pasa eso, me quedo con una sola cosa. La gente dice, por ahí he visto, es mi abuela, es parecida a mi abuela. Sí, vos sabés que eso creo que es lo mejor que me ha pasado de todo lo que vengo haciendo, ¿no? Porque ya por ahí he tenido otras respuestas colocadas o como, oh, qué impresionante, qué lindo. Pero lo que me pasó puntualmente con esta temática es que hay un reflejo en las personas, los conmueve. O sea, les refleja un sentimiento. Se ponen nostálgicos o se emocionan. Y me han llegado un montón de mensajes privados. Me hace acordar a mi mamá, me hace acordar a mi abuela que ya no está. Hay todo un diálogo personal que es bellísimo recibirlo. O sea, que alguien te diga que lo refleja en tu historia, la verdad que a mí ya con eso quedé satisfecho. Bien, bien. Alberto, la verdad estamos maravillados de tus trabajos y la verdad de la cantidad de cosas, ¿no? Que se puede llegar a hacer con esto. Sí, es un material maravilloso que la verdad que hay que publicitarlo más porque yo incluso me llama mucho la atención que no está incluido en las academias, por ejemplo, o en lugares de estudio formal. No está considerada porcelana como un material como opción. Está como por otros circuitos. Y es una pena porque en realidad tiene mucho para dar. Bien. Dice acá, ahora estás vistiendo un duende y que está muy bueno y buscas opiniones. Sí, ese es un trabajito que por ahí me pasa, que cuando hago trabajos, quedan ahí, bueno, los retomo, y ahí estoy bien. Ahora estoy trabajando justamente en un duende que estoy viendo qué ponerle. Que, bueno, ya vestir una pieza ya es todo un tema también porque cambia todo el significado. Alberto, muchas gracias por... Acá dice, ¿trabajas siempre en porcelana fría? Llegan algunas preguntas. No, no te escuché, disculpa. Si trabajas siempre en porcelana fría. No, manejo lo que es la masilla epoxi, que tiene otras propiedades. Después está la plasticera, que actualmente se está siendo muy conocida a todo lo que es a nivel nacional. Es una mezcla de plastilina con cera y imita mucho lo que es la arcilla. Ya tiene propiedades muy similares con la única diferencia que no se seca, no es tan sucia, permite trabajar todo el tiempo en horas que tenés toda una mañana o todo un mes o todo un año hasta que vos no estés conforme, la podés dejar ahí y no se seca. Entonces una vez que terminás de trabajarla, le podés hacer una copia y pasarle otro material. Bien. Pero bueno, la porcelana lo que tiene es como que hay que desactivar una bomba. Vos abrís el paquete y tenés 40 minutos para modelar porque se seca. Tiene ciertas maneras de retratar un poquito, pero es un material que en contacto con el aire se empieza a secar y te apura. Entonces vos tenés que resolver la pieza rápido porque se seca. Bien. Gracias Alberto. Vamos a estar siguiendo tus trabajos. Bueno, muchísimas gracias por llamar. Gracias. Gracias. Gracias.